Esa condición de escritor, o esa condición de profesor universitario, quizás el de mí lo vio en mí, por mis características personales, no sé qué estarán imaginados, no sé cómo pudieron creer en algún momento que un maestro cubano pudiera convertirse en un traidor a su pueblo, no sé cómo pensaron en algún momento que un escritor de mi generación revolucionario pudiera convertirse en un traidor a su pueblo. Estoy emocionado porque además estar aquí en una feria del libro para mí era algo que ya había desaparecido en mi plana, porque en el momento puntiura en que asumí una misión que honrosísimamente me confiaba, pues esto era algo que ya no entraba dentro de mi plana. Por suerte tuve el tremendo privilegio, y señalo que es un privilegio extraordinario, porque el hecho de aparecer públicamente, el hecho de que se me seleccionara para participar en una denuncia de los planes enemigos contra nuestro país es verdaderamente un privilegio. Nosotros, los de las zonas de Cuba, y otros compañeros más que hoy están aquí, como a ella, o a Ligne, como a Alicia, que participaron en otra denuncia en el 2013, somos realmente privilegiados, porque no es lo usual que un agente de la Zodía Cubana aparezca de la luz pública. Esto es un trabajo que se hace en secreto, que se hace desde la condición más profunda, pero que se hace siempre en secreto. ¿Cuántos compañeros nuestros no han aparecido nunca en la luz pública? ¿Cuántas historias, mucho más ricas que la mía, mucho más profundas que la mía, mucho más valerosas que la de nosotros no se conoce? Y nosotros sencillamente somos parte, la parte visible del trabajo de una institución que es un ejemplo en nuestro país, y que su gran fortaleza precisamente está en que es el pueblo cubano. Ni la CIA con todos sus profesionales altamente calificados, ni con todos los recursos que pueda tener, monetarios, humanos, nos ha podido vencer jamás precisamente porque la seguridad del Estado cubano es el pueblo cubano.